Música Ya te pido un mar de rima y acá tenés al track en el tontés como Yo vengo lento, ya te acorto y si quiero 10.000 granadas y a vos exploto No hay mucho que decir pero sabés que con esta shit hago ya correcto La concha de la madre, soy un poco cebado pero cebado lo digo Seguro de esta paliza te hago risa porque te pego de costado Y sabés que vos vas a lavar los palabrisas Me quedan 10 segundos, no pasa nada en esto, se vuelve a preguntar Yo no digo que estoy loco por fumar la mota Te explico que tranquilmente en tu derrota Vos decís que soy el limpia para brisa y abuelote Dale pa limpiar tu historial de derrota Es muy distinto si son todas reperdidas No me motivo si tu herida está extinguida Yo la motivo porque sigo allá arriba No te inflama, no te hija pero te doy la explicativa De por qué pertenece, es muy fácil entender Toda la rima que vos tiraste en ídol a saber No da tu mente para reconocer Que esta mala cara es crack y marcha a no poder Es muy distinto cuando yo la cara te pinto No puedo explicar que soy el Diego Armando No te quiero agarrar de clavo ni de nulo Pero te digo acá que tu frigo está en culo Este dice rata, no lo fuma la pata Y encima si se hace rata con los pelos del culo A mí no me jodas si vos no tenés pelo No tenés cabeza para asustar tu idea Tu mar de rima, tu mar de rima no tiene marea Y yo ahora navego con la lancha que tengo cada vez La vereda, esto no puede ni se queda Quieren tirar rima pero son de renta Es de ley, de Los Ángeles City Y está quemado y flashea que es el Pity Este es cualquiera, no tiene ni la City No el LP, sino la piedra Este queda resuelta porque es una herida abierta Que no pudo cerrar cuando su tío lo violaba Y cerraba la puerta No es un pinto Cuando la cara te pinto te puedo decir que es tu mal Esto no lo hago para rapear Esto no hago disfrutar El momento y dejarme fluir acá Es como si fuera un movimiento almático Donde conecto todo lo que digo Yo no pudo cerrarse todo resentido Y no la suerte no puedo decir que es tu mal Primero que nada, no sé ni qué decir Pero yo te estoy brata que dejo te voy a descubrir Y yo te rezo rata Y te van pronto a cada rato Que tu pato si yo saco tres cuartos de tu amiguito Eso no entendés que te causo confusión No te entiendo, te rezo y no tengo otra opción Pero, ¿sabes que prometo ser tan contante? Y soy un primate, es plena evolución Y vos no, ¿sabes por eso? En esto yo te destruyo No entendés que hago yo te dejo No me agrado Es que, si tengo music yo tengo mucho Por eso hago cual porro Yo ya me tengo de costado Y han costado Seguro que nace toda mi usa Por eso me dejo en esto No te dejo una excusa Y, ¿sabes que en esto? Yo tengo todo el estilo Ago ya te adiquilo, hermano Y, ¿sabes? Salta tu chusa No sé, hermano Chupame la verga No entendés que mi hijo Veneto Ago ya te dejo A tu monstruo No entendés que ¡Sacos! Solamente tu chusa Y yo creo que a vos Acerra 1, 2 Decide la fuerza de la madre Pensé que mi hijo Pero todo el tiempo Sabes que a lo que Tengo que necesito A ver, mantengo hermano Y yo, ¿sabes por eso? ¡Tiempo! ¡Fuerte los aplausos, eh! ¡Fuerte los aplausos, el gesto, eh! ¡Los aplausos, eh! ¡Fu! ¡Decisiones, juro! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Agustín! Y pasó la plata de él ¡Fuerte los aplausos, el gesto, eh!